Hola amigos bienvenidos al canal Antes que nada quiero agradecer mucho a todas las personas que me siguen apoyando en este canal Esta vez van a ver el dibujo de Annie Leonhardt La mujer titán o la titán mujer de Ataque a los Titanes Espero que les guste Gracias por ver el video 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 Muchas gracias